Gracias para complacer a todos ustedes Me gustas completidad Tengo que comenzar a complacer No más al solarte Me da igual el amor Me brotan los deseos Me tiene a todo el reloj Y lo que estoy pensando Hacerme decir Me gustas para todos Con todos los excesos No más que imaginarte Que me llena bien Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me escorba la mente De los deseos que siga Lástima que sigas a la reina Y no puedo darte Lo que hoy me tengo Lástima que llego tarde Y no tengo ni la vez Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Del rumbo prohibido Que no vas conmigo Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te voy a subir Y con alguien como tu chaparrita Lástima que no te tenga Lástima que no te tenga Me dejo todo, pareces un lucero, no vas a ver su reír. Qué imágenes tan bellas, me cruzan por la mente, y me estorban los presentes, verdadero dios. Vamos a cantarlo, vamos a ver cómo dice. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llaves para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás por mí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría sufrir.